¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de aquí su muy queridísimo canal Derecha Mexicana y pues el día de hoy tenemos a un invitado de lujo muy muy especial desde el otro extremo del Atlántico y que pues bueno también vale la pena decir que nos lo habían pedido bastante ya me habían estado diciendo que lo volviéramos a invitar pero pues bueno aquí gracias a Dios aquí está con nosotros Lorenzo Ramírez ¿Qué tal Lorenzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días buenas tardes buenas noches ¿No? Ya hay que decir con esto de del internet además estamos bastante lejos al otro lado del Atlántico bueno lo que queda de Europa ¿No? Estoy viendo lo que queda de Europa no sé si vamos a tener Europa por mucho tiempo si quieres luego hablamos un poco de esto porque la verdad es que prácticamente todo lo que tenía que suceder sucedió ¿No? En los últimos meses pues hemos tenido las consecuencias de una serie de decisiones unos errores en política energética fundamentalmente pero también económica y yo creo que de estructura también ¿No? Política que nos han traído que nos han traído hasta aquí ¿No? Y nada pues con optimismo estamos aquí viendo este otoño que se avecina complicadillo ¿No? Como decían en Juego de Tronos Winter is coming aquí ya sabes que ahora dentro de poco es el invierno y bueno pues está el personal preparándose ¿No? para para lo que viene ¿No? Efectivamente yo creo que ese es otro tema que bueno tal vez se llegue a dar una una leve pincelada por ahí este pero que sí efectivamente tiene que ver con lo que vamos a conversar aquí y justamente tenemos por aquí el tema de este famoso fenómeno de bueno que yo lo he tomado digo no lo inventé yo el fenómeno de la gran hambruna porque justamente bueno yo hablo de mi contexto aquí en México digo ahorita creo que por allá ya es noche son las seis siete aproximadamente aquí son las once de la mañana pues no estamos empezando el horario laboral y este justamente está sucediendo aquí algo que la inflación nos está empezando a comer antes el comer alguna chatarra no sé un frito un pan etcétera pues era algo que era entre comillas barato era lo que se podía obtener muy accesiblemente la comida chatarra era barata y por eso se consumía mucho pero se está encareciendo demasiado lo que es la leche el huevo pan vegetales etcétera siendo México un país que produce gran parte de ese tipo de elementos se está encareciendo bastante ya ni hablemos de la carne pero vemos que este no es un fenómeno regional no es un fenómeno local sino que es un fenómeno que está afectando a diferentes países no nada más de América sino del mundo entonces me gustaría arrancar con esta pregunta estamos en la antesala de una nueva hambruna o de una nueva crisis alimenticia desencadenada no sé por el cambio climático o por la guerra en Rusia o por la banca central no no puede ser o no si llevábamos ya mucho tiempo hablando de que la inflación al final iba a llegar a los hogares es fundamental que la gente entienda que es algo que suele pasar bastante desapercibido la inflación según los economistas no de la teoría usted acá toda creación de dinero no toda la creación artificial de dinero de la nada es inflación para que nos entendamos inflaciones incremento de precios más o menos sostenido y más o menos generalizado no claro hay mucha gente que durante los últimos años no se ha dado cuenta de que había una espiral inflacionaria importante porque porque no llegaba a esa cesta de la compra fundamentalmente donde estaba esa inflación en los activos financieros especialmente en wall street uno se coge el índice sp500 uno se coge el índice nasdaq de los últimos años especialmente después del estallido de la crisis de 2008 se decide pues generar pues una demanda artificial basada fundamentalmente en una ausencia de ahorro real pero creando dinero de la nada como ya hemos explicado creo que hablamos de ello el último programa no en el que estuvimos juntos y entonces eso genera pues de alguna manera pues un exceso de liquidez a nivel global que se sitúa los activos financieros no ese exceso de liquidez al final siempre acaba llegando a esa cesta de la compra a esos recursos con el problema añadido de que cuando llega ya a esa cesta de la compra lo que se denomina aquí en españa el índice de precios al consumo el ipc en méxico pues también tienen ustedes un indicador de hecho esa es al que al que es estado usted o al que te estás de tuteo refiriendo cuando ya llega y no hay solución es decir ahí ya no se puede parar esa espiral no porque porque se ha creado una demanda artificial en el caso del 2020 además con el fenómeno añadido de que después de los confinamientos pandémicos se creó la mayor cantidad de dólares de la historia sólo en un año se ha creado la mayor cantidad de dólares de la historia y esa inflación de alguna manera eeuu la exporta por ser una divisa de reserva no claro esto se produce en un contexto en el cual hay una crisis energética que ya se estaba gestando fundamentalmente debido a las políticas contra el cambio climático que estaba gestando porque se decidió en el ámbito político que la energía tenía que ser cara pero que no tuviera lo que tuviera la menor capacidad de emisión de co2 no se determinó en los despachos burocráticos que en la salud del planeta depende del co2 esto ya de por sí ya es discutible es decir que sea esta la única variable que haya que tener en cuenta yo siempre digo que el planeta no lo estamos cargando pero que fijarnos sólo en el co2 es un error garrafal no lo que se estaba produciendo era un trasvase de renta no de los ciudadanos de las rentas medias de las familias de la clase media a esa gente a esos poseedores de los activos financieros fundamentalmente gestoras que se fueron posicionando en ese mercado renovables sabiendo que iban a tener privilegios estatales a través de regulaciones a través de leyes fundamental como durante todo ese proceso los tipos de interés estaban muy bajos diciendo que hay un exceso de liquidez no había ningún problema es decir estábamos todos bañándonos en la piscina pero no sabíamos si el que se estaba bañando a nuestro lado tenía el bañador puesto o no porque teníamos mucha agua en la piscina que pasa que cuando ese agua de la piscina empieza a desaparecer porque ya hay que embridar esa inflación hay que empezar a subir tipos de interés hay que intentar evitar que esa espiral inflacionista se convierta en una espiral hiper inflacionista como la de la de la alemania por ejemplo los años 30 o la que puede ir venezuela o la que se ha producido se ha podido producir en otros países entonces en ese momento hay una quiebra notable problema que ahora ya no se puede detener ese proceso inflacionario subiendo solo tipos de interés entonces que tienes que hacer destruir la demanda y en eso está la banca central ahora mismo el objetivo de la banca central capitaneada por la reserva federal pero le sigue el banco central europeo también el banco de inglaterra el banco de china no porque está en otro proceso en otro momento económico si quieres luego podemos hablar de ello tiene un objetivo y es destruir la demanda destruir nuestra capacidad de compra para que dejemos de comprar para que dejemos de escribir productos y por lo tanto los precios se vayan reduciendo pero los precios la inflación galopante que tenemos en nuestros días se debe exclusivamente a errores de política monetaria de política fiscal y también de política energética quizás en europa eso es más paradigmático porque estamos viviendo todo el tema de la huelga de demanda que hemos hecho de productos rusos fundamentalmente aunque luego se los compramos a través de china e india pero así un poco la foto fija sería esa hemos tenido esta es la consecuencia natural de las políticas de los bancos centrales de los últimos años unido con una serie de errores en política energética que nos han hecho olvidar una máxima de todo desarrollo económico y es que la energía tiene que ser abundante y barata y hemos hecho de forma artificial que sea escasa y cara claro claro por ejemplo aquí en méxico bueno méxico tenemos sus casos muy muy paradigmáticos porque tenemos un presidente que es de izquierda muy de izquierda según él pero es guadalupano o sea traen por ahí sus campitas del corazón de jesús y todo esto es un presidente que llegó impulsado por movimientos feministas etcétera y todo bueno todo está a la progresista pero compran una refinería en eeuu quiere hacer una refinería aquí que ojo eso ha sido un completo fracaso porque apenas inaugurado no creo que ni ni siquiera los ahorita la refinería que te que supuestamente se inauguró no está refinando nada o sea nada más se inauguró una fase de las etapas de construcción o sea entonces aquí tenemos esa situación fue muy ha sido muy criticado también por ciertos actores de izquierda por el tema del combustóleo y otros elementos más digo también es una persona que es bastante ignorante por ejemplo él decía que había que quitar todos estos no sé exactamente cómo se llaman esos abanicos que producen energía eólica pero su argumento era que se veía era aerogeneradores no exactamente su su argumento era que se veían feos entonces tú dices ok bueno tú puedes estar en contra de esto pero elabora un argumento mejor no o sea no puede decir que porque no se ve feo pues ya lo vas a quitar pero bueno yo creo que el tema de de que la famosa energía limpia no es tan limpia eso también este ya ya después se podrá profundizar en esa cuestión nos han vendido mucho que también parte de la escasez sobre todo la escasez de granos tiene que ver principalmente a Putin y su agresión este hacia hacia Ucrania digo ya lo hemos platicado en otras ocasiones que no todo es como nos lo venden los medios pero me gustaría este que nos comentaros un poquito acerca de esto realmente el mundo se está quedando sin grano por culpa del malvado Putin vamos a ver esto también tiene bastante relación con lo anterior no se suele decir que hay hambre en el mundo porque no hay suficiente comida eso es falso es rotundamente falso es decir hay comida de sobra para que todos podamos comer y para que todos podamos pues vivir sin relativos problemas el asunto fundamental es que hay una serie de políticos que se dedican a determinar regulaciones que evitan que esa oferta y demanda puedan casar voy a poner un ejemplo muy claro la unión europea cuando se crea el club se crea fundamentalmente para proteger la industria agrícola francesa de la exportación de productos agrícolas de productos agroalimentarios en general de fuera de europa entonces se pone una barrera de tal manera una barrera arancelaria y al mismo tiempo se subvencionan y se benefician francia también españa en aquel momento pero fundamentalmente era para proteger a francia y entonces se cree hay una distorsión notable que provoca que haya países en el tercer mundo donde la gente se muera de hambre porque podían estar vendiendo nuestros productos nosotros pagarles y tener un desarrollo y un desarrollo económico bastante importante dejándose a un lado que es un problema endémico que prácticamente es desde el inicio de de la revolución industrial y sobre todo de las políticas de planificación económica se ha dicho mucho no que el gran problema la gran hambruna se debe a la invasión militar o la intervención militar de putin en ucrania todo surge o la idea cobra especial fuerza con un artículo que publica la revista de economis que además lleva portada en la cual pues aparece una espiga no y en lugar de granos pues hay calaveras un artículo la verdad es que es un artículo infecto yo recomiendo a todo el mundo que acude a la página de economis y que lo busque porque básicamente acusa a putin de condenar a la muerte de hambre a centenares de millones de personas si no recuerdo mal hablaba en torno a 250 millones de personas metiendo la idea en la cabeza no de que de alguna manera rusia había dejado de exportar esos cereales esos bienes agrícolas agroalimentarios porque así lo había deseado en primer lugar hay que decir que putin o rusia en ningún momento detiene las exportaciones lo que hace occidente es imponer una serie de sanciones para que rusia no pueda vender esos productos no eso en primer lugar en segundo lugar el primer productor de cereales del mundo china el segundo es eeuu el tercero es la india y luego está rusia sí pero luego está barasil está argentina y está ucrania esta es la portada a la que hacía referencia de coming food catastrophe la por la catástrofe alimentaria no que viene y en el que planteaba insisto dentro de la revista pues que putin era el absoluto responsable no lo que se ha hecho de la misma manera que sucedió en la pandemia y yo creo que prácticamente siempre que cualquier acontecimiento geopolítico sanitario también o económico es utilizar esa intervención militar para generar un problema y luego aportar una serie de soluciones que son las soluciones de la agenda globalista de la agenda de planificación social de la de los ingenieros sociales que lleva mucho tiempo sobre la mesa y que necesita algún tipo de catalizador porque nadie voluntariamente va a modificar determinados hábitos de consumo eso es lo que subyace detrás de todo eso que es importante el peso de rusia y de ucrania la exportación de cereales indudablemente más lo es en la exportación de fertilizantes los fertilizantes son determinantes para poder garantizar que no haya grandes hambrunas lo que pasa es que para producir fertilizantes necesitas gas y aquí volvemos otra vez no a la madre del cordero es decir si tú tienes un país que es uno de los mayores productores de gas uno de los mayores exportadores de gas que es uno de los mayores exportadores de fertilizantes y que es uno de los mayores exportadores de grano y tú como respuesta a una intervención militar determinas que vas a dejarle de comprar todos esos productos luego no puedes acusarle a él de provocar una hambruna porque tú voluntariamente estás dejándole de comprar es que esto lo tiene que entender la gente cuando se habla de sanciones lo que se dice es no como yo quiero que rusia pierda capacidad militar primero tengo que conseguir que pierda capacidad económica y como pierde capacidad económica pues le dejamos de comprar los productos pero occidente no ve que es un poquito menos que la mitad del globo es decir productos que nosotros no compramos a rusia pues están comprando fundamentalmente china india de hecho la mayor parte de los combustibles y los hidrocarburos que está consumiendo europa en estos momentos lo está consumiendo a través de la vía china india que además consigue el producto con un descuento porque ante una reducción de la demanda rusia se obliga de rebajar el precio por eso yo le llamo esto las sanciones bumerang en realidad no es que vayan y que vuelvan es que nunca han ido es decir esto no golpea rusia de ninguna manera le obliga a dar un paso en el que ya estaba inmerso también pero acelerar un paso que es ese giro hacia los brazos de china eso es algo que convenga occidente en absoluto es algo que conviene a determinados poderes a una élite financiera a una élite de ingenieros sociales consideran que esa es la vía unidos a una parte del estado o del gobierno de eeuu le puede llamar estado profundo le puede llamar complejo militar industrial le puede llamar complejo militar industrial financiero como quieras que tiene muy claro que la vía para garantizar el liderazgo de eeuu a medio plazo es la destrucción de la posibilidad de la unión euroasiática y en eso estamos y por eso eeuu inicia todo este fregado prohibiendo la apertura de nordestream 2 que era el gasoducto que iba a garantizar el suministro de gas a europa que iba a acabar con todos los problemas energéticos europeos y a partir de ahí se inicia pues una serie de movimientos que con el marco de la intervención militar y de alguna manera salpimentado con ella tiene muy poco que ver en esencia con ella es verdad que hay una serie de puertos que han estado cerrados en ucrania que no se ha podido exportar ese grano pero se llevó a un acuerdo hace un mes y medio aproximadamente para que turquía hiciera de garante para poder sacar los barcos con el cereal de ucrania previo desminado de esas aguas que había la otan puesto unas minas allí estaba diciendo la otan es que no puede es que no sacan ustedes el grano dice hombre es que me habéis puesto unas minas quitarme primero las minas no la otan no quería ir entonces dijo turquía voy yo turquía que ha visto una oportunidad en todo esto y que se ha situado un poco de bisagra entre rusia eeuu es decir son muchos elementos pero todos surgen de esa idea central que es destruir la posibilidad de la unión euroasiática que además está recogido en un informe de la corporación rand informe de hace tres años y que también está incluido en la nueva estrategia de la otan nato 2030 unidos por una nueva era se llama pueden encontrar también en internet united for a new ira en el cual se plantea que el gran enemigo abatir es rusia y que una vez que se acabe con rusia entonces ya hay que focalizar en china pero no porque rusia en sí sea un problema a nivel militar o incluso de de apoyo a china sino para que no ayude la unión europea a poder tener pues una soberanía energética una alianza que por otra parte y por mucho que les pese a muchos es la natural es decir la alianza natural es entre alemania rusia no entre alemania e eeuu y hay más de un mar de diferencias creo que simplemente por cuestiones de localización pues es algo más que obvio la industria alemana se lo decía trump a los alemanes hace unos años decía oigan ustedes dependen de rusia o se replantean su relación con rusia van a tener un problema ahora la cuestión sería ahí porque alemania que merkel esto lo tenía muy claro por eso llega un acuerdo con putin y desarrollan el nord stream 2 que es el gran gasoducto este del que se habla tanto porque alemania de ese paso porque evidentemente lo necesita y luego si tú tienes una política de energías renovables más allá de entrar si es adecuada o no que yo he manifestado en muchas ocasiones que la considero un error pero si tú tienes una política de energías renovables las energías renovables tienen un gran problema que es el problema de que no garantizan el suministro en todo momento y lugar es decir antes hablabas de los aerogeneradores tú tienes unos generadores unos molinillos a veces hay viento a veces no hay viento a veces hay demasiado viento y hay que apagarlos esto también lo tiene que saber la gente los paneles solares evidentemente por la noche no funcionan aunque en españa en españa se producía energía solar de noche porque había gente que enchufaba camiones a los camiones con generadores diésel para generar energía por la noche pero al final por la noche evidentemente no puede generar energía solar cuál es el único la única manera de garantizar que esa energía pueda usarse bueno si hubiera una capacidad de almacenamiento una tecnología de almacenamiento que sea viable de momento no es viable entonces que necesita necesitas una energía de respaldo y la energía de respaldo sólo pueden ser tres sólo pueden ser de carbón es decir quemar carbón en centrales térmicas no dicen no vamos a descarbonizar la economía apartemos el carbón sólo puede ser la energía nuclear dicen no energía nuclear desde fukushima no no queremos energía nuclear es muy peligroso entonces en que se centró todo en el gas en la central de ciclo combinado que queman gas y quién tiene gas pues el gas lo tiene argelia regal no tiene rusia llegando tiene eeuu que es con el incremento de precios quien realmente se está beneficiando de toda esta película junto con china también por la puerta atrás no fíjate al final extraños compañeros de cama no se podría decir sí sí claro no y de hecho yo yo recuerdo que bueno el caso de alemania alemania le dio para atrás el tema de la energía nuclear pero como empezaron a tener problemas empezaron a quemar carbón claro es que alemania que es el país en europa que ha liderado todo esto del de la agenda verde no y de alguna manera ese nuevo pacto europeo el pacto verde europeo conoció en eeuu como el green new deal no en referencia no aquel nivel de rus bell un proyecto de planificación económica socialista de modificación de la generación de energía y dicen oiga es que ese país cómo produce su electricidad y se va uno a los datos de 2021 no a lo de 2022 ya con la intervención rusa no en 2021 y la principal fuente de generación de energía eléctrica de alemania es el carbón que es lo que más contamina lo que más co2 emite aquí estamos jugando porque siempre se dice no es que nosotros hemos llegado a un acuerdo pero pero los chinos no lo cumplen y los alemanes lo cumplen los alemanes tampoco lo cumplen y mientras francia espera soltándose así las manitas con un parque de energía nuclear que le puede permitir salir adelante en todo este proceso aunque en estos momentos muchas centrales están paradas tienen un problema y de mantenimiento importante y necesitan el famoso uranio que quiera por el uranio y conseguirlo esa sería otra película claro que si mal no recuerdo india tenía uranio también entonces el tema del sáhara de sáhara español decidido ahora no a los amigos de marroquíes es fundamentalmente también una de las razones son dos una los fosfatos también para la producción de fertilizantes y luego porque la empresa areva que es una gran empresa nuclear francesa es el deep state de francia la empresa areva en la cual en su consejo de administración ha estado una ministra de exteriores española pues también necesita allí pues acudir no para sacar su uranio y luego tenemos la tecnología de torio que es la que está en china pues un poco la que presenta el gobierno chino como la gran esperanza quieren hacer 150 reactores nucleares nuevos y vamos a una nueva era nuclear lo cual pues confirma también lo que avanzamos ya hace bastante tiempo algunos cuando vimos que warren buffett y el señor bill gates pues estaban juntos en una empresa que se llama terra power que se dedica a hacer mini reactores nucleares cuando todo el mundo denostaba la energía nuclear y ya estaban comprando porque sabían realmente cuál era el camino ahora sí que como comentan ustedes en el programa o un sospechoso habitual más que sospechoso y más que habitual y bueno allá ya tocando ese tema digo me gustaría preguntar algo también importante esto porque ahorita en las universidades y ese sí es un tema que yo he criticado mucho las universidades están obsoletas menos aquí en méxico en muchos sentidos están obsoletas realmente yo siempre lo he dicho uno aprende más por su cuenta no digo que no estudien hay que estudiar porque ocupas el papel al final de cuentas para poder conseguir un trabajo pero tenemos planes obsoletos con pésimos sistemas pero parte de lo que se dice mucho es de que ya todo lo que tiene que ver con ganadería agricultura tierra eso ya pasó eso es de la edad media ahorita lo que lo que es importante son los servicios si todo lo que tenga que ver no sé ya se llámese consultoría tecnología etcétera pero lo que muchos ignoran es de que por ejemplo todos los componentes de una computadora los tienes que sacar de la tierra o sea no 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 vienen o sea por amazon o por mercado libre ocupas la tierra y comento esto porque un un ícono un gurú de la tecnología como lo fue steve jobs es bill gates porque no bill gates este microsoft windows etcétera y lo que tú quieras pero mucha gente no sabe que bill gates se está convirtiendo en mayor terrateniente de eeuu entonces pero porque este gurú de la tecnología se está haciendo de tanta tierra y te preguntaría en el caso además es el de las tierras de cultivo no porque en principio que sepamos las en las tierras de bill gates no hay los minerales esos indispensables no para el desarrollo tecnológico esas famosas tierras raras que fundamentalmente están en china también no y donde los grandes fabricantes pues van y acuden para estar en china trabajando mientras que los trabajadores evidentemente no tienen ningún derecho social y incluso pues mueren por centenares y por miles no que eso es otra cosa de la que nunca se habla el caso de bill gates con respecto al mundo agrícola viene de lejos hace pues yo creo que ya la friolera de unos 20 años bill gates compaginó su labor en microsoft con la labor de recopilación de semillas no él tenía una empresa que se dedicaba fundamentalmente a recoger semillas y claro todo el mundo decía bueno y esto a qué se debe no de hecho además tenía como una especie de biblioteca si me permiten la expresión no de semillas no para garantizar no que tenía pues todas las semillas posibles no anticipando algunos no decían algún tipo de catástrofe no que pudiera acabar con estas semillas luego se produjo un acontecimiento una tendencia tecnológica también unida con el mundo agroalimentario de la mano de monsanto que hoy ya no existe porque pertenece a la empresa bayern bayern monsanto famosa empresa química que colaboró activamente con el régimen nazi paseando judíos bayern es la misma empresa alguna gente no sabe que bayern era dije farben en su momento y que trabajó con él con el régimen nazi pero más allá de eso surge monsanto y entonces llega aquello que ya revolución que nos decían que iba a ser la de las semillas transgénicas que yo pues la verdad es que nos dijeron que iba a acabar con el hambre del mundo se planteó de todos los organismos internacionales que era ya el fin del problema de la hambruna global pero lo que no nos decían era que eso iba a generar unos efectos y algún agricultor no está viendo en estos momentos hará perfectamente lo que estamos hablando porque son semillas que sólo se pueden cultivar una vez y son semillas modificadas para sólo crecer una vez es decir no puedes utilizar las semillas de la planta que has puesto el cereal que has puesto para volver a plantar sino que tienes que ir al proveedor a que te las vuelva a vender con un problema añadido también y es que contaminan al resto de explotaciones agrícolas que haya de tal manera que tú aunque no estés utilizando esas semillas no pues al final pues terminas teniendo una cosecha y una cosecha que ya no te permite generar otras cosechas y tienes que ir a monsanto a comprar el sobrecito el saco no con todas las semillas no todo ese movimiento se va produciendo al mismo tiempo que se inicia una revolución verde lo que se llamó la revolución verde la cual estuvieron la fundación rockefeller también la fundación ford recordemos no que fue también un absoluto fracaso como ahora reconocen en la fundación rockefeller en un informe reciente que se llama beat me the table estoy poniendo muchos deberes hoy a tus a tus amigos hay un informe se admit the table reset perdón the table reset the table reseteando reiniciando la mesa de la fundación rockefeller no que también pues avanza un poco en todo esto que estamos contando y admite ahí el fracaso esa revolución verde no entonces ya empezamos a entender un poco porque el señor gates está posicionándose en el mercado de semillas a su vez se ha estado posicionando efectivamente en el mercado de la tierra cultivable si le podemos denominar un mercado también también está en el de la carne sintética alternativa barata que nos van a ofrecer cuando restrinjan el consumo de carne a nivel mundial ya está comenzando lo van a hacer a través de medidas fiscales y de medidas también de modificación conductual es decir skinner el autor de walden 2 estaría orgulloso de lo que se está haciendo nuestros días verdad con la modificación de los hábitos de comida que si quieres luego podemos hablar de ellos también y también gates tiene pues una inversión notable en lo que se denomina las granjas de insectos hay una operación también de lavado de cerebro global con mucha propaganda con mucho dinero encima de la mesa para convencer a la gente que debe comer insectos no de forma ocasional sino como elemento base de la dieta hay un anuncio de Nicole Kidman que ha dado la vuelta al mundo en el cual pues sale comiendo insectos no con unos palillos no estamos hablando de los zapulines fritos en la calle no estamos hablando de insectos vivos comidos directamente gusanos con unos palillos como si fuera sushi no en un vídeo que la verdad lo que da más miedo es ella fundamentalmente no mucho más que los gusanos no alguno entenderá que a lo mejor las de las escobas no andan muy lejos no en ese caso no entonces vemos a través de la figura de gates que a mí me sirve un poco es un personaje como soros y como como otros tantos que no nos tenemos que focalizar estrictamente en su figura sino en lo que representan es decir gente que tiene información que tiene conocimiento porque se mueve en un ámbito top en un ámbito de máximo conocimiento de máxima información además son gente muy inteligente y se van posicionando porque van viendo las tendencias que hay a su alrededor a mí no me gusta pensar en la conspiración como un todo como un ente como un tipo malvado en su casa porque creo además que eso es un error no pero ellos si acceden a determinados círculos y saben por dónde van a ir los tiros como decimos en españa entonces pues se van posicionando y van realizando inversiones por eso es tan útil ver los movimientos de esta gente y el bill gates es un caso paradigmático no en todo esto luego hay una iniciativa también o una tendencia mejor dicho que es fusionar la big pharma todo lo que tenga que ver con los servicios sanitarios con el suministro de comida y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en el documento sé que te comentaba de la fundación roquefeller de reset the table también el foro económico mundial está un poco en esa línea consideran que tienen que aprovechar un poco la oportunidad de la pandemia para ir modificando o para ir utilizando el mensaje de que una alimentación más correcta es buena para la salud que eso es indiscutible todos lo sabemos pero para modificar progresivamente la conducta para que vayamos cambiando hábitos de consumo hacia determinados productos en los que ellos ya se han posicionado previamente eso es lo que yo denuncio porque no es algo que surja de abajo hacia arriba sino que va de arriba hacia abajo es un sistema de planificación de libro no todo ello pues utilizando el calentamiento global y ese sentimiento de culpa que intentan inocularnos a todos de que si no pasamos por ese aro de la calentología yo le llamo la iglesia de la calentología porque no tiene nada que ver con la naturaleza ni con el cambio climático es ingeniería social los que no pasemos por ahí entonces seremos considerados unos parias unos negacionistas unos disidentes y en algunos casos por decir lo que yo estoy diciendo seguramente en el futuro podamos ser considerados terroristas y esto es grave de hecho yo yo me acuerdo también que en su momento en twitter había ciertas campañas para que todo aquel que dijera que lo que pasó en el capitolio con donald trump y bueno todo lo relacionado a eso y a que biden no ganó legítimamente que efectivamente fueras considerado un terrorista incluso iba a nosotros digo gente no importante pero si estaban haciendo como que campaña de que denuncien a este perfil porque al decir que tal cosa sucedió así pues está promoviendo el terrorista está promoviendo la violencia verdad como que tú estuvieras a favor de las de esa famosa toma del capitolio por lo tanto eras un peligro para los demás pero si si es un tema que está avanzando bastante y hay un pequeño comentario aquí en méxico tiene una cultura desde los tiempos prehispánicos en cuanto al tema de los insectos chapulines escamoles este alacranes grillos etcétera que hay una costumbre bastante interesante porque en ciertos pueblitos de méxico si ven a un extranjero que ven a alguien que habla raro tratan de hacer lo que coma insectos para ver cómo reacciona entonces es como que parte de yo no sé si alguna vez me consta has venido a méxico si ya está me lo aplicaron he estado en monterrey pero he estado también en oaxaca también estado y sí pero yo además soy echado para adelante y yo ya fui pidiendo yo ya fui pidiendo los los insectos si me los comí y tal y sí sí yo comí los chapulines no a mí yo no yo no yo encantado de la vida porque vamos a ver objetivamente no hay determinadas culturas ahora mismo lo estás comentando pero puede ser una fuente de nutrientes indudablemente pero una cosa es eso y otra cosa es plantear la sustitución de alimentos que a lo largo de la historia bueno pues han sido determinantes para nuestro desarrollo intelectual que la carne es uno de ellos esto es importante que lo reiteramos es decir el hombre sale de la caverna cuando empieza a comer carne el cerebro del hombre empieza a desarrollarse hay multitud de estudios el último que leí es de harvard pero hay multitud de estudios que esto lo consideran fundamental de hecho los veganos tienen que tomar suplementos alimenticios aparte porque no es suficiente no con pero bueno que yo en ese sentido que cada uno haga lo que quiera lo que no puede ser es que lo intenten hacer desde arriba hacia abajo no todo el fenómeno este de la carne sintética va dirigido en esta línea si no lo dicen no no es sostenible la palabra de moda no sustentable no dicen allí no no es sostenible el hecho de que todo el mundo pueda tomar carne entonces qué hacemos cuando vamos a convencer a la gente de que no debe comer carne y el que coma carne es una mala persona esto en esencia explicado así es muy burdo la gente dirá bueno menuda tontería a nivel global es lo que está ocurriendo fundamentalmente luego nos dicen no es que las carnes rojas son malas para la salud también es falso si te comes un chul de tonterías evidentemente que es mal para la salud pero la carne roja no es mala para la salud per se como si tienes una serie de patologías etcétera etcétera provocadas en buena medida por productos ultraprocesados que te han estado vendiendo desde la cuna hasta hasta el atabuz los mismos que ahora te están diciendo que todo eso pues o que la carne roja es muy mala entonces si no todo eso está intentando sustituir y está intentando sustituir pues por alimentos artificiales alimentos artificiales que según asegura el informe este de la fundación roqueferio al que hago referencia aprovecho para saludar a mi amigo nicolás martín el laje de terapia liberal no que fue el que me puso también sobre la pista sobre ese informe tiene un canal terapia liberal en youtube el cual recomiendo pues ahí indica que los alimentos del futuro tienen que ser alimentos artificiales en los cuales se fusione como decía antes la big pharma de tal manera que tus patologías o las patologías que puedas tener hagan que se introduzcan determinados compuestos dentro de esos productos es decir es ellos dicen food as medicine es decir la fusión de la medicina y de la comida y yo después de lo que ha pasado estos dos últimos años en el mundo la verdad es que no me fío de esta gente por eso digo que hay que estar muy atentos a cuáles son este tipo de movimientos si tuviéramos un sistema sanitario global independiente profesional si tuviéramos muchos profesionales muchos doctores a lo largo del hecho del mundo esto no se podía producir porque darían la voz de alarma pero yo creo que poco podemos esperar de esos profesionales que han estado callados como ramonetas durante los dos últimos años cuando se han producido violaciones flagrantes de la sanidad universal por decirlo de una manera educada si tenemos una organización mundial de la salud que además está fagocitada o está financiada por determinadas instituciones que se benefician de esa expansión de la comida artificial de esa de ese desarrollo la difarma pues una razón más de peso no para tener que dudar de todo este proceso no hay me dan mucho miedo estos movimientos porque son movimientos con los que soñaron los fascistas y los comunistas del siglo pasado y que ahora pretenden llevar adelante gracias a la tecnología cuando uno lee sus informes informes públicos como digo han mencionado ahora unos cuantos pero hay muchos más en el programa que hago con césar vidal mencionamos muchas fuentes se ve siempre ese regusto de ingeniería social que dicen no lo que vamos a hacer es utilizar el big data para poder monitorizar en tiempo real todo lo que está ocurriendo con el tema de la comida ahora hay una iniciativa a nivel global también para detectar las necesidades de productores y consumidores en tiempo real de la industria agroalimentaria eso es con lo que soñaba stalin eso es con lo que soñaba lenin tener una información en tiempo real para poder ajustar oferta y demanda en cada momento dónde está el mercado ahí dónde están las decisiones individuales de los consumidores cómo se consigue ese cambio conductual con dos formas fundamentalmente uno propaganda a nivel global el mensaje la importancia del relato y dos con la política fiscal porque nos ponen impuestos a las bebidas azucaradas porque van a poner impuestos a la carne a nivel global porque ponen impuestos al co2 para que reduzcamos nuestro consumo claro aquí me me parece muy interesante señalar este paralelismo veo que muchos refritos que están haciendo a veces lo sacan de los griegos por ejemplo hay aquí es pitágoras que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida y por ejemplo yo estoy ahorita aquí lo tengo estaba estaba repasando este libro muy interesante de la república de platón y hay cosas que la verdad yo digo o sea es como que es como que el mil no estaba apuntando ahora platón para hacer un comentario lo que ibas a decir sí sí este justamente por eso porque platón decía esto vamos a planificar un estado completamente planificado vamos a echarlos a todos vamos a dejar la masa a los niños va a haber un rey filósofo que los va a adoctrinar los soldados no van a tener propiedad verdad vamos a ir los alimentando con cierto tipo de incentivos gimnasia música o sea todo todo muy planificado yo digo oye este es el sueño todo totalitario entonces si si da los adjuntas aquí este adjuntas a platón juntas 1884 mundo feliz etcétera y te das cuenta que es hacia allá es a donde vamos lamentablemente a toda esa escuela de los extraucianos no que dio de comer a todo ese ese movimiento que se que se creó en torno a jorge bush sobre todo a jorge bush hijo que ha sido calificado de neocon en el mundo pero yo creo que es un es un neocorporativismo fascista no más que un conservadurismo pero bueno ya sabes que lo de los términos y los conceptos la guerra de lenguaje también la perdimos hace mucho tiempo pero esa corriente extrauciana también bebe de ese espíritu platónico de que bueno de que a la gente pues le tienes que mostrar una serie de sombras y tú tienes que gobernarles porque no están preparados para saber la verdad si yo he tenido conversaciones con ministros de economía del gobierno de españa el cual me han dicho claramente que no se puede decir la verdad a la gente porque si se le dijera la verdad a la gente entonces el sistema caería en concreto además hablando de cómo funciona el sistema financiero y de cómo los bancos están sin permanentemente quebrados porque los depósitos que nosotros hacemos que tendrían que estar a la vista pues se prestan y por lo tanto si todos fuéramos a sacar nuestro dinero pues como en multitud de películas hemos visto pues al final se va al sistema garete pero sí sobre todo eso subyace que tenemos tenemos una serie de personas en puestos de poder que son psicópatas importante tenerlo claro con todas las letras parecen de empatía consideran que somos una especie de pues animales nos consideran como animales la verdad una especie de granja somos una especie de granja humana y entonces pues tú al cerdo le pones el pienso que consideras oportuno lo que pasa es que a nosotros pues nos tienen que convencer un poquito más tampoco les cuesta mucho y por eso estamos en una época en la que la ingeniería social es la que impera no por eso uno viaja a cualquier país del mundo y se encuentran los mismos mensajes uno coge un periódico de cualquier sitio del mundo y de hoy oiga pero y por qué están aquí los mismos mensajes porque todos esos mensajes salen de cinta salen de grupos de estudio salen de organismos internacionales fundamentalmente sobre todo de también de fundaciones como la que comentaba antes pero hay muchas más por económico mundial etcétera etcétera y poco a poco se va creando un consenso eso que habla chonsky quizás es lo más interesante no de la obra de chonsky lo del manufacturing consent crear un consenso artificial que si te sales entonces ya eres un hereje y hay que expulsarte y por lo tanto no hay ningún tipo de discusión eso es lo que ha llegado incluso hasta la propia ciencia destruyendo la esencia del método científico es investigar no las cosas plantear tesis luego demostrarlas pues hasta con el método científico han terminado no y eso es lo más importante hoy en día no entonces podemos hablar de comida podemos hablar de energía podemos hablar de cualquier tema pero lo que subyace es esa tendencia global globalista dicen algunos nuevo orden mundial lo llaman otros como quieras pero eso es realmente lo peligroso no más allá de todo lo aledaño que sirve para trufar para desinformar en muchos casos y para hacer perder a la gente el tiempo no y que al final pues uno está preocupado en otras cosas y no se fija en lo que tiene delante no es el elefante in the room es elefante en la habitación no de que se habla siempre no que parece que no vemos pero está ahí y cada vez ocupa más espacio claro claro y de hecho también aquí vaya tocante a esto hay hay muchos comentarios que se han hecho yo hace tiempo estaba leyendo también un libro respecto al tema de la famosa y ya el machine learning y todos esos temas yo soy ingeniero y pues me dedico a esto entonces ya el libro era muy optimista y te decía que en un futuro el consumidor ya no tenía que perder el tiempo eligiendo la ropa que le iba a gustar sino que ya la aplicación le iba a decir la ropa que le tenía que gustar sí cuando uno entiende el ordenador y se va a una determinada red social muy popular de vídeos que es lo que está sucediendo eso cuando uno va por determinadas calles no en sobre todo en países del primer mundo pero también en china sucede y empiezan a saltarte determinados productos directamente en el móvil que se venden en el momento eso es lo que está ocurriendo cuando estás en amazon navegando y viendo determinados productos y luego de repente te llegan anuncios personalizados es eso lo que está pasando es más es que alexa te está escuchando cuando estás hablando y también hace recomendaciones cuando estás hablando es decir en eso estamos ya luego hay una secta también creyamos yo también secta también tienen su iglesia sus profetas no si eres ingeniero que interesa lo de la idea habrás oído hablar de lo de la iglesia de la singularidad algunos piensan que incluso se llegará el momento este el punto cero del que hablaba el jesuita de hilar de chardá no donde prácticamente podamos volcar prácticamente todo nuestro cerebro a la nube y convertirnos en una especie de ser humano ellos dicen evolucionado yo creo que se perdería la esencia humana evidentemente no con esa ideología transhumanista de la cual pues también ha hablado tan certeramente nicos lucas no que quizás sea uno de los tipos que más ha investigado esto no y de la turín también ahí adivinen también estudian quizás fue uno de los primeros y lucas yo creo que luego es el que ha sabido más sistematizar no todo eso no con esos libros de yuval nova harari no uno de los gurús también una de las lecturas preferidas no de bill gates en su momento es importante también entender que a la hora del desarrollo tecnológico y de esa inteligencia artificial sobre todo en occidente en oriente no sabemos muy bien qué pasa por las cabezas de los chinos de huawei y compañía y tercero pero en silicon valley sí que hay una sensación un sentimiento de adanismo importante algunos incluso pertenecen a iglesias luciferinas desde el punto de vista de que ellos consideran que son los que tienen que llevar el fuego del conocimiento a los hombres es importante también entenderlo porque ellos apuntan a una iglesia sin dios y al final el dios es el hombre pecado original no claro y ellos lo que plantean es que la tecnología puede llegar a ser no lo que ayude a convertirse al hombre en dios no lo cual pues eso es a su vez muy peligroso por lo que estábamos comentando anteriormente no porque igual que cada uno pues puede ver cómo su vida se facilita en muchos términos pero también evidentemente pierde libertades y ya un momento en el que no sabe si está diciendo tú está diciendo la máquina no que además eso pasa por considerar una visión determinista del ser humano por la cual nosotros somos sólo bioquímica y nosotros nuestras decisiones sólo responden a determinadas reacciones que se producen en nuestra cabeza y que no pueden variar ni con el contexto ni con el entorno ni con el aprendizaje lo cual filosóficamente también es un es un tema muy interesante a mí me gusta mucho como ya estarán viendo todos tus amigos le hablo comentado en alguno de los programas del gran reseteo también soy un gran lector de esta gente de este tipo de gurús y bueno pues es un movimiento que también hay que tener en cuenta porque al fin y al cabo son los que están tomando el control de la sociedad por un lado estarían las grandes gestoras de inversión que son las que se han beneficiado de esa liquidez del banco central los que han recibido los que están primero en la cola para recibir el dinero pero luego toda esa gestión no de las sociedades las hacen las grandes tecnológicas en colaboración también con el pentágono y esas google y compañía no esas fans esas facebook meta un poco venida menos pero que de alguna manera pues son las responsables en buena medida en muchas decisiones que tomamos todos los días no claro claro no de hecho a mí me ha tocado también ver gente que siento yo que también es parte del discurso que se va a vender que nos dicen oye ya atravesamos por períodos en los cuales la monarquía no funcionó las democracias liberales no funcionaron oye y si nos gobernara una guía una guía no tiene sentimientos no se va a equivocar no tiene el incentivo para robar no tiene algún incentivo sexual como la familia biden ventos no va a ser alguna aberración por ahí entonces pues que nos gobierne un robot no eso es la esencia del pensamiento comunista el pensamiento de planificación bueno comunista de alguna manera también fascista es decir el colectivismo puro lo que determina es que hay un gobierno que tiene el conocimiento total y absoluto y que por lo tanto puede determinar lo que le conviene a la población decía hayek de eso es imposible porque un grupo de personas por muy amplio que sea no puede tener el conocimiento total hacia la pirámide no y ponía arriba a dios pero incluso el que no crean dios un grupo un comité aunque sea muy inmenso no no puede tener el conocimiento para saber lo que le interesa a doño a don federico lo que le interesa doña matilde o las necesidades o las expectativas o el plan de estrategia que tiene que llevar determinada compañía multinacional ahora si es una una computadora inteligencia artificial con el más sin learning que además va aprendiendo con todos los datos que se le van metiendo se puede hacer y para ello que tienes que conseguir tienes que conseguir convertir al mundo en una granja de datos y ahí es donde surge la minería de datos y cuál es la única forma de conseguir que hay una recopilación una minería de datos que sea eficiente que sea el propio usuario el que la haga y eso es lo que somos fundamentalmente generadores de datos entonces nosotros con todos nuestros movimientos con nuestras compras cuando estas decisiones algunos hablamos en internet más otros menos pero todo eso va nutriendo no a esa big data todavía está por ver si los hombres van a ser capaces de desarrollar una tecnología que sea capaz por lo menos de acercarse a ese objetivo pero el hecho de que se plantee ya debe ser suficientemente preocupante para pararlo porque es el mismo discurso y por lo tanto tiene los mismos problemas que tiene toda la planificación comunista que al final lo que genera fundamentalmente son distorsiones acaba con los precios acaba con la oferta acaba con la demanda acaba con la libertad de las personas y nos convierte básicamente pues eso en insectos o en animales que estamos en una granja y que se nos dice lo que tenemos que hacer y cuando no lo hacemos se nos da con un palo no y yo creo que esto al final de cuentas es como esa famosa novela del mago de os yo siento que en su momento nos pueden vender de que mira tenemos una guía súper poderosa que todo lo sabe que toma buenas decisiones pero detrás de ese cascarón va a haber un tipo o un conjunto de individuos que efectivamente van a ser quienes nos estén manipulando y va a ser ahí ese tipo atrás de la computadora y ahí va a ser el mago de os grandote con humo luces etcétera pero atrás va a estar acá el enclenque verdad aquí picándole a los botones verdad es algo que sí porque no tienes manera de comprobarlo eso platón lo hubiera eso platón lo hubiera firmado es decir eso platón lo hubiera firmado sí 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 lamentablemente y bueno ya ahora sí este país cerrando digo porque sé que estás muy ocupado es creo que es una pregunta que cualquier norteño aquí en méxico le interesaría mucho conocer por qué tanto odio la carne o sea es decir no nos dicen que las vacas emiten en flatulencias y por eso hay que matarlas este etcétera y que eso contamine y el metano etcétera y muchos influencers y demás dicen no ya no coma tanta carne seamos más este más verdes verdad comamos más verdura etcétera y cuanta cosa y la carne la carga pero porque este odio a la carne porque esas gentes quien no quieren que comamos carne en qué les afecta a ellos paradójicamente ellos son los primeros consumidores de carne antes hablamos del señor gates y él siempre ha dicho que hamburguesa de ternera su plato su plato favorito con lo cual al final pues a él le gusta bueno yo creo que ya hemos apuntado algunas algunas de ellas no uno es que insisto hay muchos estudios científicos que prueban es fundamental para el desarrollo cerebral y por lo tanto pues podría convertirnos en más siervos no hay muchos muchas investigaciones que se han hecho incluso con insisto con gran prestigio con laboratorios de gran prestigio que apuntan a que como tú no deja de comer carne pues de alguna manera es más sumiso y en menos contestatario luego tienes el elemento fundamental de que hay una industria notable ahí de la carne artificial y de modificar una serie de patrones de consumo que está en auge para eso primero tienes que acabar con la producción de carne luego otro también es el propio espacio y el propio terreno que bueno pues poco a poco pues va siendo menos propicio no para realizar esa actividad ganadera no el poco valor añadido que puede dar en determinados regiones no y luego que los principales productos productores de la industria ganadera pues no son los que están tomando las decisiones no son los que se están sentando en la mesa no la verdad pensar que argentina puede ser un país que tenga problemas de hambruna me parece bueno pues una 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 broma macabra no por poner un ejemplo claro no pero no sólo la carne en sí es decir la carne se toma un poco como elemento a partir del cual eso ya hace todo lo demás no primero nos dijeron que la sal era mala no que dejáramos de consumir sal hay problemas hepáticos ahora mucha gente que ha dejado de consumir sal porque la sal es necesaria no nos dijeron también en su momento que el colesterol no había que limitarlo de hecho se subió no el límite a partir del cual la gente empezaba a medicarse no con pastillas contra el colesterol generando también en industria farmacéutica importante y luego es que insisto es un icono es un icono es el icono de la de la libertad en a la hora de elegir no el alimento no por supuesto ellos van a seguir comiendo carne ellos en ningún momento han dicho estos movimientos de estas élites que haya que acabar con el consumo de carne ellos lo que pretenden es ponerla tan cara que sólo la puedan consumir ellos además con nuestro dinero porque ellos al final de forma indirecta están recibiendo nuestro dinero pero eso es en esencia un movimiento movimiento que además surge también de ese de ese club de roma en su momento no es el nacimiento un poco de la de la calentología tal como la conocemos hoy no sé ese punto de vista de que el hombre al final es el principal virus el principal enemigo del planeta y por lo tanto pues hay que potenciar la naturaleza y bueno pues lo verde vende la carne evidentemente no es verde es roja y a partir de ahí pues hay que fomentar toda una serie de hábitos de consumo que insisto en buena medida pues son perjudiciales para los seres humanos paradójicamente y nadie se para pensar en esto los mismos que están promoviendo este mensaje son los que se han dedicado a activos raras las vacas de antibióticos durante años y años hacer que la carne sea de una calidad ahora muy inferior no la que podía ser hace 40 o 50 años los mismos no esa industria también farmacéutica no que ha colaborado estrechamente para acabar no con buena parte de los cultivos tradicionales como comentaba antes con lo cual pues al final es que crean un problema para luego ellos aportarnos una solución no yo lo de la carne artificial me parece me parece lo más paradigmático no de todo esto y ya es que ya la vemos en los supermercados yo no sé si hay en méxico está o si todavía o resistís pero ya podemos ver carne carne artificial todavía no en parte porque aquí tenemos un tema de que está medio balcanizado el asunto hay zonas de mucho desarrollo hay zonas que literalmente viven en la edad media o sea digo no sé si te ha tocado ver este entonces puede que pueda que yo yo no soy de la alta sociedad así que este yo soy de clase media así que puede ser que en ciertos sectores ya llegó puede ser pero al menos no sé en lo que he investigado no no aquí en europa los supermercados está ya está ya la cara no aquí está ya la carne artificial y bueno pues con toda esa problemática no de la que hemos hablado no yo creo que la gente le quede clara esa ese mensaje fundamental es decir igual con el agua no hay escasez de agua en el mundo el planeta es fundamentalmente agua vamos a tener esto claro y hay tecnología que permite desear ese agua una tecnología muy barata por no entrar en otras tecnologías que puedan encontrar agua que puedan potabilizar agua que hay muchas no pero fundamentalmente el hombre el ser humano es esencialmente agua es decir no nos falta agua porque hay problemas de acceso a agua potable en muchos sitios de agua para regadeo sí pero es por los problemas nuestros que te decía antes no sobre todo de la intervención de determinados poderes públicos y público privados no hay con la comida pasa lo mismo que hay comida suficiente si claro si yo pongo una barrera y yo no dejo que un agricultor me venda mi su producto porque resulta que el agricultor pertenece a otro país que no es de mi club pues entonces la hambruna o el problema lo estoy generando yo burócrata no lo está generando el mercado en la medida en que se deja el mercado funcionar no hay escasez esto es otra idea fundamental que yo entiendo que hay mucha gente que no lo comprende porque considera que los black rock los bayern y compañía son multinacionales que trabajan en un mercado libre y no es cierto es decir ellos lo que son son empresarios como los denomino yo que operan gracias a los privilegios estatales o sea esto es el corporativismo fascista de toda la vida ellos no quieren ningún tipo de mercado si hubiera mercado esas multinacionales y no hubiera barras a la entrada esas multinacionales no podrían estar en el sitio en el que están entonces en la medida en que desaparecieron esas barras a la entrada en la medida en que pudiéramos comprar productos de otros países prácticamente sin limitación a costa de poder y asumir que se pueden destruir sistemas agrícolas de países occidentales fundamentalmente es decir cuidado porque la apertura de fronteras implica que a lo mejor a mí ya no me interesa como país producir determinados productos agrícolas y los compro al extranjero esto introduce otra derivada aquí y es que en un contexto de lucha geopolítica fratricida y a las puertas de la tercera guerra mundial como podemos estar habrá muchos gobiernos que digan no no oye yo no quiero abrir las puertas porque yo necesito tener una independencia alimentaria eso ya es otro factor pero la independencia alimentaria y rebusque de independencia alimentaria tenemos que ser conscientes de que genera escasez porque obligas a tu pueblo a pagar un precio más alto por una serie de productos y hay algunos que directamente no los puedes tener porque se los tienes que comprar al extranjero es un problema de barreras de entrada es un problema de subvenciones es un problema de aranceles es un problema de castigar a los productores de no dejarles trabajar es un problema en definitiva de perseguir al mercado y en la medida en que pudiéramos tener mayor libertad comercial pues se podría solucionar esto que pasa que había momentos en los cuales hubiera incrementos de precios notables porque no se ajusta la oferta y demanda pero precisamente el mercado lo que lo que favorece es que esas diferencias poco a poco se vayan reduciendo y entonces habría interés en invertir en determinados sectores que tienen una alta rentabilidad hasta que esa rentabilidad bajará y por lo tanto esa burbuja se desinflará es decir hay mecanismos de mercado para luchar contra esto cuál es el mayor error ahora en españa lo estamos viendo en estos momentos esta tarde mismo estaba en las redes sociales denunciando la iniciativa del gobierno vamos a intervenir los precios en américa esto ya saben sobre todo al sur de río grande saben bastante de intervenir precios en todo momento y en todo lugar siempre limitar o poner precios máximos genera desabastecimiento siempre esto es teoría económica básica y mercado negro y ya lo están proponiendo ya claro esto es otro de los mensajes a nivel global porque porque yo una vez que he creado el problema además ya tengo un enemigo porque la culpa de todo la tiene putin con lo cual yo me borro digo no la culpa de todo la tiene putin como lo soluciono yo gobierno pongo controles de precios cuando se ponen controles de precios que se produce desabastecimiento y entonces qué haces culpas al pequeño empresario al tendero al que está vendiendo los productos o a los intermediarios o a los supermercados que no tienen ninguna responsabilidad en eso una vez que te los has cargado a ellos descubres que sigues teniendo desabastecimiento y entonces pasa por los pequeños comerciantes esto también se vio en la rusa comunista todo sistema de implantación de precios incluidos los salarios cuidado plantación de precios máximos provoca desabastecimiento y eso es otra tendencia global es decir se va a agudizar el problema en lugar de solucionarse y cuando suceda le van a echar la culpa al mercado a ese mercado que no existe y entonces claro si la culpa la tiene el mercado más intervención y eso se la deriva a la que vamos en realidad lo que hay no es que sea una agenda globalista hay una agenda colectivista socialista de planificación económica como quieras llamarla a nivel mundial que se está implantando gracias a la diferencia o a la reducción de las diferencias que ha proporcionado la globalización por eso yo siempre defiendo entre globalismo por un lado y globalización por otro y la globalización es positiva de hecho es lo que ha permitido el desarrollo económico y que millones y decenas de millones de personas salgan de la pobreza la global del globalismo es el intento de controlar ese proceso globalizador introduciendo cuñas introduciendo determinadas barreras cambiando el mecanismo del río que aunque las leyes económicas hacen que el río siempre tenga que volver a su cauce generando luego desastres posteriores pero esa es la razón fundamental o sea es un proyecto de ingeniería social aprovechando esa reducción de las diferencias mundiales que ha creado la globalización y por eso se puede defender el mismo mensaje aquí y prácticamente en la antártida antártida que por cierto que parece que hay más hielo que hay más hielo ahora en la antártida un aumento por ahí cada vez de hecho ya tenemos por ahí programado e invitar a a sandor hermano de microsoft andor lucas también está muy muy informado si en microsoft le ha dado mucho por lado transhumanista y demás y sandor es como que su versión pero de hecho tiene tiene su canal se llama la como se llamaba la pista verde creo que era la pista verde donde él toca justamente todos los temas ambientales y demás entonces este ahí maneja todos esos temas de que el mundo el mundo no se va a acabar por el cambio climático y todo esto que si también este después este podríamos profundizar en eso de hecho aquí en méxico este digo ya 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 había empezado de que teníamos una sequía muy grande de que ya todos todos y nos íbamos a morir y cuántas cosas el día de ayer nos andamos inundando entonces este pues bueno si siempre pasa pasa algo algo que rompe de verdad estos estigmas también decían de que nos íbamos a morir de calor y cuánta cosa allá por el 2012 y en 2013 empezando el año nos cayó una helada y se congeló gran parte de eso con respecto a eso y para intentar unir además posturas intentar superar esa diferencia porque claro todo esto que hemos estado contando aquí se produce en un contexto en el cual se crean dos bandos y entonces los dos bandos como que asumir que hay un cambio climático de hecho el cambio climático desde que se generó la tierra hay un cambio de clima evidentemente es natural y la cuestión claro aquí la cuestión es plantear hasta qué punto la intervención del ser humano es partícipe de ese cambio climático que no digo yo que no pueda ser partícipe pero en ninguna medida en el grado en el que nos están contando y ahí es donde llega el problema y no porque lo diga yo es que hay ambientalistas que han estado toda su vida en movimientos ecologistas que lo están denunciando beyond longboard es uno michael selenberger es otro hay que ser en medio tiene un libro que siempre recomiendo que se llama no hay apocalipsis donde denuncia el alarmismo climático el director que fue director de greenpeace dice que el cambio climático es la mayor estafa de la historia y uno de los mayores negocios que hay no pues vayamos por esa vía el verdadero ecologista no plan no se centra en las emisiones de co2 se pone a mirar por ejemplo en los problemas que hay plásticos en los océanos el verdadero ecologista empieza a plantearse no los problemas de gestión de residuos de residuos en las ciudades no le importa tanto que haya vacas cuyos cuyos pedos suelten metano no como nos están diciendo no en la onu no que eso es un gran problema tremendo y que por eso hay que acabar con la carne no al verdadero ecologista le preocupa el planeta pero a estos tipos a los del acuerdo de parís ya los calentólogos en general no les interesa el planeta por eso se centran solo en las emisiones de co2 que por otra parte el co2 es necesario para el desarrollo de la vida vamos es lo que me enseñaron a mí en el cole no sé si ya lo siguen enseñando no no a mí bueno a mí también no y simplemente y que coincidentemente que al reducir el co2 también reduce la industria capacidad de desarrollo y demás de los países claro es que de eso no hemos hablado pero dentro de la agenda del del de la calentología como la denomino yo está limitar el desarrollo de países que tienen todo el derecho del mundo a tener energía abundante y barata y le decimos no vosotros no podéis tenerla porque entonces vais a emitir co2 entonces esos países nos podrían decir al primer mundo decir oiga pero y ustedes ustedes no sólo están utilizando ahora esa energía que emite co2 sino que la han utilizado en las últimas décadas no tenemos nosotros derecho pues si tienen derecho pero es que entonces se desarrollarían es que todo esto parte de la base de que hay que mantener al tercer mundo siendo el tercer mundo para que el primero lo siga siendo y esa es la idea principal porque el tercer mundo podría ser el granero del globo podría ser quien proporcionará fundamentalmente productos alimentarios de hecho en la industria primaria no si se lo si les si permitiéramos a nuestros ciudadanos que les compraran los productos pero no puede porque claro no dicen no es que claro es que una persona en determinado país cobra muy poco la hora es que no tiene vacaciones ya bueno entonces qué queremos que se haga narco que se haga la prostituta la niña que tampoco puede trabajar en una industria textil porque no no porque es que claro trabajan 16 horas al día bueno entonces qué queremos que hagan esos niños porque somos nosotros los que le estamos condenando y los que estamos llevando pues a un a un pasillo no o a un camino sin retorno en el cual pues sólo les queda pues ser profundamente delincuentes y eso es lo que está pasando en muchos países del tercer mundo y en otros que no son tan del tercero no aquí en méxico tenemos una situación de que el campo está está muy abandonado el campo se ha abandonado bastante la gente ha emigrado masivamente a las ciudades tenemos hacinamientos de mucha gente amontonada en las ciudades mientras el campo se ha quedado prácticamente abandonado tenemos un caso méxico un país de hecho que sea la antigua leyenda méxica que éramos los hijos del maíz tenemos que traer maíz de eeuu y es como es posible no es posible que tengamos que traer maíz de eeuu cuando pues desde hace más de 500 años méxico ha sido conocido por el tema del maíz tema del cacao etcétera alguien bromeaba con esto me decía nombre aquí todavía no es una semilla literalmente la vienta así que es la planta no ocupas meterle nada porque es un lugar donde crece nosotros tenemos a un tiro de piedra uno de los mayores yacimientos de gas del mundo y traemos el gas natural licuado de buques metaneros de eeuu en españa no hay uno se da cuenta de la calidad de gobernantes que tiene verdad entonces este es lamentable digo es lamentable ese tipo de situaciones y bueno qué bueno que lo comentaba de que justamente esto no es una agenda de que una persona se encierra en un cuarto oscuro con una ahí bolita de cristal sino que simplemente son varias agendas que van convergiendo se van armando y justamente por eso es importante señalar que se les puede poner algún tropiezo verdad o sea se les puede presentar oposición también hay luchas intestinas de alguna manera entre ellos gente con poder que toma decisiones y que intenta sacar tajadas yo siempre comento que ojalá su único objetivo fuera el dinero porque a todos nos iría mucho mejor si sólo estuvieran buscando el dinero pero es que hay otro elemento aquí no sé si podríamos denominar de corte espiritual o para los que a lo mejor no sean tan espirituales quizás sí psicológico de estas personas sí sí bueno metafísico de alguna manera así porque ellos consideran que tienen una misión no más allá de hacer dinero en la tierra unos con una visión un poco más positiva otros con otra visión un poco más negativa pero bueno hay determinados intereses que efectivamente confluyen y que van todos en la misma línea y que plantean una sociedad en la cual la gran política y la gran empresa se fusionan y entonces la gran empresa llega un momento en el que ya no cobra al cliente por los productos que consume directamente con un precio de venta sino que posteriormente por lo que recibe son los impuestos que pagan esos contribuyentes no en esencia eso es lo que subyace de todas las propuestas de rentas básicas etcétera etcétera es decir yo llega un momento en el que ya no tengo poder adquisitivo entonces yo trabajo pago impuestos y esos impuestos van directamente a los bolsillos de las multinacionales que lo que se está haciendo básicamente sobre todo desde la crisis de 2008 con esas expansiones de gasto público que al final acaban en el bolsillo no de los directivos que se forran no y que viven a costa de los demás no con el sudor del de enfrente es un poco el modelo que está planteando y por eso vemos a grandes empresarios defendiendo subidas de impuestos porque en realidad ellos no les van a afectar les van a afectar a los pequeños comerciantes que se lo van a quitar de encima por eso vemos alianzas entre el mundo de la banca y el mundo de la política políticos de izquierdas que algunos extrañan y dice qué pasa lo han comprado bueno quién ha comprado a quién es lo que tendríamos que plantearnos no realmente son las dos caras de la misma moneda y los que miran sólo al estado se equivocan y los que miran sólo a las multinacionales se equivocan por eso derecha e izquierda de alguna manera están ahí en una lucha y a lo mejor tendríamos todos que dar un pasito hacia adelante y decir cuidado que hay algunas cosas en las que a lo mejor podemos ponernos de acuerdo y esa será la única manera de parar los pies a esta gente porque si no pues ganarán no porque mientras nos dividan el famoso divide y vencerás yo creo que aquí pues tiene un ejemplo claro sí sí por supuesto efectivamente en estas multinacionales llámese black rock vanguard y demás son tan malvadas como cualquier estado totalitario la diferencia de que yo pues no le vota nadie no y tienen y tienen esa posibilidad no de poder operar al margen no pero efectivamente están han secuestrado ya de alguna manera a los estados y bueno pues se benefician directamente no en el caso de black rock el ejemplo claro es que la propia reserva federal cuando la crisis pandémica contrata a black rock para que le diga a black rock en qué tiene que gastarse el dinero que crea la reserva federal es decir en qué invierte la espera bueno pues black rock le dijo bueno pues en mis fondos evidentemente yo tengo lo que necesitas yo tengo el producto no si es una no 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 ya está muy está muy muy corrompido ya todo esto lamentablemente y pues bueno este también es muy importante señalar que en todo ese tipo de situaciones y demás digo para que la gente no no se no se desanime no se desmotive pues es importante saber que se les puede presentar vaya cierto tipo de oposición empezando por informarse empezando por cuestionarlo todo verdad y obviamente no 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 creérselo no creer todo lo que nos dicen los medios digo simplemente aquí en méxico lo vimos en la pandemia los afectados con todo ese tipo de situaciones no fueron las grandes empresas fueron los pequeños las ferreterías del pequeño restaurante algunos de lo dijimos dijimos todas esas medidas van dirigidas a destruir el pequeño comercio y eso aquí en beneficia fundamentalmente pues a la gran empresa y qué coincidencia que los que están en las grandes multinacionales o tienen puestos o lazos con los que estén en el gobierno por dónde vas y en el caso de los sectores denominados estratégicos es paradigmático el sector energético el sector bancario fundamentalmente por poner dos ejemplos claros las famosas puertas giratorias no las que hablaban mucho en españa también el mercado de las telecomunicaciones muy importante no con el tema del desarrollo tecnológico que hablábamos en el cual pues ya llega un momento en el que en el que esa línea no entre estado y gran empresa pues se diluye y el ese gran empresario es el primero que quiere destruir la competencia es el primero que no quiere que no quiere que haya precios libres el primero que no quiera que podamos tomar nuestras decisiones con libertad y claro se alía con otro tipo cuyo trabajo fundamentalmente es ese no limitar nuestras capacidades entonces claro pues se junta como dice en españa el hambre con las ganas de comer y ellos son los que están tomando las decisiones y yo siempre yo soy muy negativo con respecto a la posibilidad de parar la tendencia global pero soy muy positivo con la capacidad que tenemos todos para que nos afecte lo menos posible no es fundamental que no vivamos con miedo es fundamental es fundamental que levantemos la cabeza no estemos todo el día mirando al suelo mirando el teléfono móvil levantemos la cabeza atrevámonos a decir lo que pensamos que la autocensura es otro de los elementos aquí que entra en juego no seamos valientes enseñemos a nuestros niños a pensar utilicemos el sentido común si hacemos todo esto será muy difícil que buena parte de la agenda se implante aunque la tendencia global sea la que hemos definido aquí pero claro si no hacemos todo eso entonces ya directamente pues entregamos la cuchara entregamos la toalla y ya pues nos damos por vencidos nosotros no lo vamos a hacer los que creemos en dios tenemos otro factor adicional yo creo que el más importante para poder afrontar todo esto el que no cree en dios pues yo creo que ahí tiene un tiene muchísimo más trabajo que hacer no que bueno los caminos del señor son inescrutables y a lo mejor más de uno acaban contando la luz por este camino claro claro muy 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 importante esto muy relevante final de cuentas el ser humano tiene un destino que trasciende por así decirlo los límites este físico de este mundo y como lo diría también en ese famoso libro george martin del miedo y eres más que las espadas y el que tiene miedo ya ya ha sido derrotado en ese sentido si nos fijamos y yo hago un programa diario en el cual meto miedo muchas veces porque yo acabo el programa y digo cuántas barbaridades he contado no porque están sucediendo muchas barbaridades pero siempre intento exponer eso es decir no lo veamos con miedo aunque sea terrorífico en muchos casos porque el miedo es un objetivo en sí mismo el miedo es lo que nos paraliza el miedo es lo que nos quita nuestra capacidad de raciocinio lo que nos deja sin saber qué hacer y entonces a dónde hacemos pues miramos no y el político que nos lo arregle y le pedimos ayuda al político y si no es el nuestro que está gobernando decimos no pero cuando venga el nuestro seguro que lo soluciona no va a solucionar nada porque todos crecen se reproducen y mueren en el mismo ambiente son parte del problema no esto quiere decir que hay aquí una dictadura evidentemente no la democracia en este caso es un mal menor pero sepámoslo y dejemos de confiar en los demás y confiemos primero en nosotros mismos en nuestras redes familiares en nuestras redes personales no nos metamos en casa y nos aislemos del mundo leamos tengamos inquietudes y todas las cosas vivir en definitiva no qué triste es que tengamos que estar diciendo a la gente vivan no vivan a pesar de todo lo que está ocurriendo no pero así es efectivamente no no dejen que otros les modelen su realidad lamentablemente mucha gente ve la tele etcétera y dice lo que está diciendo ahí el monito de la tele va a modelar lo que yo percibo como realidad y ese es un gran problema y pues bueno ya nos entretuvimos un poquito más digo ese tipo de conversaciones pues ahora sí que tienden a producir ese tipo de efectos esperamos no haberte quitado mucho tiempo esté por ahí placer estar contigo vas a ver que disfruto que disfruto me paso de filosofar no pero bueno yo creo que más allá de las noticias y del hecho puntual sí que hay que intentar hacer un poco esos análisis a vista de pájaro como siempre le digo a la gente no así como consejo final el que le interese a uno de los temas que he comentado pues puede profundizar en él por su cuenta de hecho debe hacerlo no yo cometo errores como todo el mundo pero no pierdan ese sentido crítico investiguen por su cuenta y si hay algún tema que realmente les preocupe pues entren en internet aunque tengan un ratito busquen algún informe y si no tienen capacidad para descubrir las fuentes adecuadas o tienen dudas sobre la veracidad alguna pues pueden acudir a tu canal pueden acudir a la voz de césar vidal pueden encontrar en las redes sociales y ahí pues en la medida en que podemos siempre contestamos yo intento siempre contestar a todo el mundo y por lo menos pues poder orientarle sea de algún tema que te interese más que otro o alguna referencia que a veces como vamos como motos pues se quedan en el tintero claro claro no igual con toda confianza digo a veces es muy importante yo a veces lo hago a veces ahí me aviento un gran reseteo y como si estuvieras en la escuela va ahí con papel y lápiz porque lo hago con otros compañeros también sí sí lo hago con otros compañeros porque se trata de investigar no y como los medios de comunicación han hecho como otros profesionales no o pseudo profesionales que dejará hacer su trabajo pues entonces hay otros vías para ir aprendiendo y bueno pues también hay un nicho ahí de mercado para nosotros no y para poder hacer un trabajo que de otra manera pues a lo mejor sería más complicado no entonces vamos a intentar también verlo de una forma un poco positiva la tecnología yo como siempre digo no la tecnología es una aliada antes hemos estado hablando de la inteligencia artificial de mucha gente que entonces la solución dicen pues para que no me gobierne un ordenador lo que hago es volver a las cavernas no oiga es decir nosotros podemos hacer el programa este porque tecnología y aquí tengo una cámara tengo unos focos estoy hablando contigo que estás muchos miles de kilómetros verdad gracias a la tecnología es una ligado es una herramienta como todo en función de cómo se usen bueno pues como eso todo no intentemos no demonizar tampoco no muchas cosas porque nos podemos equivocar y nada por mandar un fuerte abrazo a ti a toda tu audiencia te prometí que volveríamos estar juntos y en el futuro pues seguramente volveré a pasar por aquí que estoy muy cómodo en este rinconcito no dios mediante dios mediante si será este que todo se nos acomode y pues yo yo mediante también el próximo año vamos a a publicar algo ahí también te lo te lo haremos llegar este con mucho cariño hasta las lejanas tierras españolas y pues bueno también creo que ya en septiembre vuelve la nueva temporada es también mucho éxito y todo aquel que le interese pues informarse ahí a través de la voz pues lo puede lo puede hacer aquí voy a dejar el link en la descripción para que puedan seguir por allá a suscribirse 19 de septiembre comienza la nueva temporada de la voz en cesar vidal hemos creado además además de poder acceder en la web de cesar vidal hemos creado una web que se llama cesar vidal punto fm donde tienen también todo el contenido de los programas y luego pues estamos en todas las plataformas de streaming normal el programa es gratuito se puede descargar y escuchar de forma gratuita los suscriptores del canal de cesar vidal pues lo reciben con un poquito de antelación pero bueno hacemos un programa diario para todos gracias sobre todo y lo vuelvo a reiterar a las personas que todos los años pues nos ayudan en un crowdfunding que hacemos para poder publicar y emitir ese programa porque indudablemente no tenemos ningún tipo de financiación de ninguna empresa son nuestros oyentes los que nos cada año pues nos dan bueno pues su veredicto no en la medida en que ellos quieran que sigamos pues seguimos y ahí estamos otro año más creo que ya son siete temporadas si no me equivoco con cesar vidal yo llevo tres con él haciendo ese despegamos ese vuelo por la actualidad económica y el día 19 como digo pues vuelve la nueva temporada y los gran reseteo de los fines de semana eso es en cesar vidal punto tv en el canal para suscriptores tenemos una plataforma de televisión con un programa que se llama gran reseteo que se no ha parado en ningún momento durante el verano nos marcamos como objetivo todos los fines de semana hacer el programa incluidas fiestas y navidades veranos y todo esto porque nuestros suscriptores se lo merecen y bueno por los suscriptores del canal además de ver ese contenido también pueden ver a cristina seguí también pueden ver otros contenidos no hay un programa de boxeo muy interesante boxeo que también desapareció prácticamente de las rías televisivas y el hermano de cesar vidal la verdad es que es un es un hacha y tiene un programa también muy divertido y muy interesante camino del sur bueno una serie de contenidos que todo el que conozca cesar vidal pues ya lo sabrá y que bueno la verdad es que empezamos esta temporada con mucha muchas ganas con mucha fuerza va a haber muchos temas a tratar no yo creo que va a ser un año informativamente bastante intenso cual no verdad pero bueno aquí estamos para dar guerra y para dar la batalla aunque algunos pues no les guste no como dice don cesar siempre los gigantes son gigantes porque les miramos de rodillas ya es hora de ponerse de pie efectivamente y pues bueno nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos que se van a tomar el tiempo por aquí de ver esta emisión y pues bueno yo me despido como siempre diciéndoles que el socialismo no funciona y que a los hechos no les importan tus sentimientos hasta la próxima bye bye